Estamos de regreso y a veces, sobre todo los fines de semana, estamos pensando qué hacer. A veces un poco nos aburre las mismas actividades, las mismas cosas, los mismos espacios. Así que en este programa tratamos de darle algunas alternativas para que usted aproveche su tiempo y conozca, si no conoce estos lugares, pues tenga esa oportunidad de conocerlos. Y si ya, pues se los recordamos para que no deje de visitarlos. Hoy los vamos a invitar a que conozca el Museo de Arte de Zapopan, el MAS, con Z, el Museo de Arte de Zapopan, un museo moderno, yo digo de un tamaño adecuado para visitarlo, que está en mero, en el mero, mero centro de Zapopan. Así que acompáñenos a ver esta cápsula que preparamos para usted sobre el Museo de Arte de Zapopan, el MAS. Gracias. 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 El Museo de Arte de Zapopan ha tenido una serie de exposiciones internacionales muy importantes gracias al apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La feria ha facilitado el acceso a estos grandes artistas y para el museo no han significado una derrama económica. realmente los hemos tenido y ha sido la FIL y ha sido el gobierno invitado quienes han pagado traslados seguros que son carísimos. El Museo de Arte de Zapopan está abierto a todos los públicos, pero nos da mucho gusto que los jóvenes, que los niños nos visiten. Los martes es entrada libre y los demás días de la semana pueden entrar estudiantes, maestros con un descuento del 50%. Por favor, los esperamos, visítenos, vengan al Centro Histórico de Zapopan y hagan un recorrido por todo lo interesante que este centro de Zapopan nos ofrece. Y sobre todo del Museo de Arte de Zapopan que está con las puertas abiertas para ustedes. Pues ahí tiene usted una alternativa para ocupar su tiempo en una buena propuesta de este museo, sobre todo que nos presentan muy buenas exposiciones de arte contemporáneo. Si usted quiere seguir las exposiciones que se presentan en este museo, pues puede visitar su página de internet, es más con Z, pegado másmuseo.com y ahí puede estar, usted debe estar viendo las exposiciones que están cambiando constantemente y con muy buena propuesta de arte contemporáneo. Bueno, pues también como cada que podemos hacerle una recomendación, hoy le tengo una recomendación para que usted lea. Ahora que han regresado los gobiernos priistas al país, creo que vale la pena recordar un poco lo que fue esta época, en algún momento de esta era de más de 70 años de gobiernos priistas, pero sobre todo yo quisiera recordarle a los propios priistas la biografía de este hombre, de Adolfo Ruiz Cortines. Hoy le recomiendo que lea este libro, se llama Adolfo Ruiz Cortines. Fíjense nomás el subtítulo, El Poder con Honradez, está escrito por Esiquio Aguilar de la Parra. De Adolfo Ruiz Cortines poco se habla y es muy sintomático, porque normalmente cuando alguien gobierna bien, y así somos las sociedades de pronto, nos fijamos en los malos gobernantes, en los que luego se hacen fama de corruptos, y nos olvidamos de los que hicieron bien su chamba y de los que hicieron un trabajo con honradez, de Adolfo Ruiz Cortines se conoce precisamente esto, el haber sido un gobernante, él gobernó del 52 al 58, fue un gobernante que fue reconocido siempre como un político honrado, presidente de la república, llegó a ser secretario de gobernación, llegó a ser gobernador de Veracruz, y siempre, siempre reconocido como un hombre honrado, terminó su vida con un nivel de vida bastante normal, modesto, mantuvo una oficina que quienes la conocieron como el propio autor, Esiquio Aguilar de la Parra, describían como una pequeña oficina de una gran modestia, no cambió de domicilio, no cambió de domicilio, como lo hacen muchos políticos que en cuanto terminan una administración empiezan a vivir en mansiones, este hombre cuidó el dinero público, cuidó la forma en que gobernó, y sobre todo fue esto, es un hombre honrado, en una época en la que, pues si ahorita con todos los controles legales y de supervisión de la sociedad, pueden hacer lo que pueden hacer los gobernantes en términos de llevarse una buena tajada del dinero a la bolsa, bueno, pues es todavía más destacable que en esta época donde no había tantos controles, un hombre como Adolfo Ruiz Cortines haya pasado a la historia como un presidente y como un político honrado, que demostraron que se podían hacer muchas cosas en el gobierno sin caer en la corrupción y obviamente que generó una administración, un gabinete, donde sus miembros sabían que por la honradez del presidente, pues había que ser muy, muy cuidadosos con el uso del dinero público. Así que la recomendación que le hago es, lea este libro, es un libro además escrito con una gran amenidad, muy bien logrado por Ezequiel Aguilar de la Parra, porque de todo lo que él investiga y de todo lo que él consigue de información de don Adolfo Ruiz Cortines, incluyendo entrevistas al propio Ruiz Cortines, nos presenta este libro como si el expresidente nos narrara su vida en una forma como de una charla, una charla ficticia que nos inventa el autor precisamente para dar a conocernos la biografía de este hombre en sus propias palabras, una visión muy interesante de la política que le recomiendo a usted que lea este libro de Ezequiel Aguilar de la Parra, la editorial es Citeza y vale la pena que usted lo compre y lo lea para que veamos que sí, que sí se puede hacer gobierno con honradez. Bueno, pues le agradezco que nos haya acompañado hoy, hoy hablamos de política, hoy hablamos de humor político, gracias a esta entrevista con Daniel Camacho, este importante cartonista político de México. Lo invitamos a que vaya al más y de veras dése una vuelta, es pleno centro de Zapopan, en frente a la presidencia municipal, un espacio que también hay planes para que se mejore todavía más ese entorno y le recomiendo por supuesto la lectura de este libro que le recomiendo hoy, de Ezequiel Aguilar de la Parra, Adolfo Ruiz Cortines, El Poder con Honradez, vale la pena de veras conocer la historia de este hombre, no nos quedamos únicamente conociendo la historia de los que pasaron a las páginas históricas por la corrupción, también aprendamos de quien dilucido de una manera honrada y le doy las gracias por habernos acompañado, le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana en este mismo espacio y me despido de usted con mis palabras mayores de esta semana. A propósito del cambio de gobierno que tenemos, se va a Calderón, llega a Peña Nieto y por eso le digo, un gobierno nunca es tan bueno como sus simpatizantes defienden, ni es tan malo como sus detractores critican. Descanse y nos vemos la próxima semana en un programa más de Palabras Mayores. ¡Gracias!